¡Cucu, bichico! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Qué madrugador has sido! ¡Qué madrugador! ¡Es muy madrugador! ¡Ay, que se me va! ¡Que se salta por encima del parque! ¡Que salta por encima del parque! ¡Ay, ay, el enano saltarín! ¡Es un enano saltarín! ¡A ver dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Ay, mis dos chicos! ¡Mis dos pequeños! ¡A ver! ¡Ay, sí que se la ha puesto cerrada! ¡No la ha abierto! ¡La teta! ¡La teta de Alicia no ha abierto la puerta! ¡Ale! ¡Que solo tengo dos pequeños hoy! ¡Espera, Mari! ¡Espera, que tú siempre te quedas ahí atrapada! ¡Eh! ¡Te quedas atrapada ahí! Ayer se le olvidó a mi hija mayor de llevarse los dos cajones y las hueveras ¿Dónde vas? ¡Uy! ¡Va a sermete en casa! Paco, ¿estás divorciado de tu mami? No, no, os voy a contar lo que había hecho Paco esta noche ¿Estás divorciado de la mami? No, no, está divorciado de Bumbo En la ciudad de Alibre ¿Está divorciado de qué? Del Bumbo, del Bumbo ¿Ah, sí? Es que la m, la m es especialmente difícil de pronunciar ¿Cuándo tienes? Cuando tienes el mundo El mundo Nos he parado ni un momento A ver, ¿cómo está esta canción? ¿Cómo? El mundo Nos he parado ni un momento Y después, ¿cómo sigue? Gira, gira o algo así, ¿no? Gira en este mundo En el espacio infinito Con las cosas de alegrías De la gente como yo Y el mundo Nos he parado ni un momento ¡Qué cantarina! Se ha levantado No, no Si es que no me he acostado, mamá ¿No? No ¿Por qué? Pues porque Ay, nena, voy a levantarme A ver Voy a levantarme Voy a acostarme A sentarme Pero las personas con autismo Vamos a explicar un poco del autismo, mamá ¿Para qué? Porque quiero que lo entiendan Pero si lo entienden No, pero las personas con autismo Tenemos problemas para dormir Entonces yo estoy un poco nerviosa Por algunas cosas de la vida Porque todos tenemos nuestras cosas en la vida Espera que me ponga bien Como mujer adulta Yo tengo mis problemas de trabajo Mis problemas personales Mis problemas con todo Pues como una mujer cualquiera Entonces, pues las preocupaciones Aunque yo tome medicaciones Para mi enfermedad de Crohn Pues esta noche, por ejemplo No me han hecho efecto la medicación Y como tengo los problemas de conciliación Por el sueño Por el autismo Pues no he dormido Y Paco se ha aprovechado Porque como todavía tenía calor yo Pues digo Pues como estoy despierta Y la abeja está cerrada Abro la puerta Y de repente empiezo a oír Paco, vete a la cama Va, vete a la cama Vete a la cama No molestes Que no sonoras ahora Y se iba Y volvía Porque como no llega Más que al borde del ese Pues yo solo oigo Que rasca el colchón Y dice Paco Que te vayas a dormir No seas pensado No te voy a abrir la puerta No me hagas la de siempre Que luego no vuelves Digo Jolinas, pobrecito A ver si le duele la barriguita Porque no está bien de la barriguita Y entonces digo Ah, voy a abrirme Le ha abierto la puerta Para que él pudiera pasar Y se ha ido a dormir Debajo del sofá de la calle Y no ha vuelto Me ha dejado tirada Como un trapo A mí con mis preocupaciones Ha dicho Mira mamá Yo paso Tú te puedes coger la vida Como tú quieras Pero con mi filosofía Chihuahua A mí Yo no me quiero saber nada Y se ha acogido Y se ha ido Y me ha dejado ahí sola Pensando y pensando En mis cosas Y yo dando la vuelta Y ha dicho Yo me piro Que con esta no pinto nada Yo Y yo quiero descansar Fresco Y se ha ido a dormir De verano A la calle A dormir bajo la luz De la luna Tan felizmente Como sabía Que yo estaba pendiente Porque estaba despierta Y no le podía pasar nada Pues me ha dejado tirada Pues si pasa la lechuza Un día se lo llevará No porque el tío El tío El tío Paco Desde pequeño Yo decía No te pongas ahí Que se te llevará el pájaro Y entonces Él por la noche No pasa De la línea De los azulejos O sea que No pasa por la calle De Buenos Aires No, no Porque ese es el lugar De paso de la lechuza De los azulejos Hacia adentro Es que tenemos Una lechuza enorme La blanca Por eso yo tenía miedo Ya de cuando Era pequeñito Y de los azulejos Hacia adentro Él se queda así Y luego se pone Debajo del sofá Y luego vuelve A los azulecitos Así fresquito Estiradito Pero de ahí Para Buenos Aires No se va Es que está Es muy listo Paco es muy muy listo Estoy listo Paco No te preocupes Que yo te perdono Yo te lo perdono todo Yo te lo perdono todo Yo sé que tú Hoy querías dormir Bajo la luz de la luna Y no pasa nada Vale No te preocupes Estamos bien Estamos bien Seguimos siendo Matrimonio humano Chihuahua Tú no te preocupes Es que hace calor No No Que tiene caca Tiene caca Pues que vaya a hacer caca Le duele la barriguita Por el sasto de lleno Dile pues mi yaya Me pone aceite de oliva Todos los días En el pienso Para lubricar Tiene caca El panorama está muy mal con la Mari. Está enfadada. No entiende que puedan besar a otros y mimar a otros. Eso no puede ser. Tienes razón. Tienes razón. Tienes toda la razón. Es que es indiscutible, es indiscutible, Mari Carmen. Es indiscutible lo que me dices. Es así. Es así. Tienes razón, cariño mío. Tienes razón. Estabas tú aquí y se han metido en medio y te he dejado a ti a mitad de los mismos. Y eso no está bien por mi parte. Nada, ya está. ¿Qué me quiere tirar? Tiene hambre. Voy a darles de comer. Son las 7 de la mañana, eh. Me han hecho madrugar. Cobia ha empezado a ladrar y he tenido que levantarme. Y Mari, mirad qué hambre tiene. Cabeza. Antes de. Me han hecho... Lo que es. Veis. Lo que es. Se encerra. Lo que es. 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 Hola princesa, hola princesa Mari es muy buena Hola princesa de la casa Pero hay que darle los besos donde ella quiere Porque yo le quiero dar aquí en el morro Pero no me deja Pero ahí le suele gustar Pero no me deja a mí ¿Ves? No me deja A mí me deja aquí en la cabeza A ver, ya la ya ya A ver Quiere desayuno Desayuno Bueno, voy a darles el desayuno Porque si no, mira Entre medio de las dos Y atacada de calor La puede más Estoy aquí entre la mamá y la ya ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cobie? A la va La casita Abriremos El balcón Está el cielo nubládico Como todas las mañanas Pero se levantará el sol, creo yo Por esta esquinita A ver, por allá Cómo se ve el sol Ay, mira pájaros Buenos días Ay Parecía que corra así un poquito De ahí Detengo los ojos Estoy casi como Con medio ataque de alergia No del todo Pero no sé Alguna planta Hay por ahí Que me está martirizando Alguna planta Me está martirizando Ay, Diosito Ay, el agua fresquita En los ojos Oh Oh, qué bien Qué bien Qué bien Ay De verdad Voy a darles El desayuno El desayuno Hoy tengo pelú Tengo pelú Tengo pelú Que hace una semana Tenía que Que me pensaba Que tenía La semana pasada Pero no Era esta semana Y que no se me olvide Porque si no La peluquera Ni da Bueno Aquí ¿Qué pasa? Hoy No Hoy Hoy Este es que No me acababa De haber entrado Bien la gota O si se la había Chupado O así Es que me da un picor ahí Un picor Que me da hasta molestia En el resto del cuerpo Ay, madre mía Es que eso de tener El desayuno Es incómodo Bueno Está entrando Un dientecito Así Que parece que sea Fresquito Y dentro del momento Estamos sudando Uy Que Tiene un agujero Y se sale la botellita Ale Que no le dé calor A la A la botellita Bueno 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 Vamos a Desayunar Primero Mis peques Paco No sé Si subirá Desayunar Pues ¿Pero dónde He puesto yo El plato De Paco? No encuentro El plato De Paco Es que Es como Si se lo hubiese Tragado La pierna ¿Para qué no está? Por aquí abajo No está No sé ¿Dónde puede estar El plato de Paco? No lo entiendo No entiendo nada No sé No sé Es que normalmente Yo el plato de Paco Lo tengo siempre En su sitio De no ser Que me lo olvide Abajo Pero abajo no está Nada Que no sabemos Por dónde anda El plato Que no se me olvide De ir El sábado A la ferretería Preguntar Si ya tienen El Esto de aquí El mecanismo De la puerta Ale Pues bueno A ver Cómo está Todo esto Tengo que ponerles Algo De amenity Y No se me ocurre Nada Nada Que no sea Lo de siempre Tengo que poner El horno No tengo aquí Las verduras Se me van a poner Malas A ver Mmm El jamón Ya está Esto es que Lo tenía ahí Desde ayer Mmm Qué buenos Están Esos Zúmitos Coby La única Que ha acudido Hoy es La María Ah no Ya viene Uno Paco Le voy a tener Que llevar La comida Que a lo mejor No come Porque creo Que está indispuesto Eso les pasa A los perros Y a las personas Y ellos saben Muy bien Que cuando Están indispuestos O se sienten Empachados Tienen que dejar De comer Para Limpiarse Vale A ver A ver Para que no se le vea el culo Que este vestido Que este vestido Es muy corto Para ir por casa Pues vale Pero para salir A la calle Bueno Ayer Fui a tirar la basura Era de noche ya Albergada 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 Por la La Oscuridad De la noche No me quito el vestido Y me fui a tirar la basura Al contenedor Pero que no pasa nada Tampoco se me ve nada Y no me encontré A nadie por la calle Cosa extraña Bueno no A esa hora ya Eran las diez y pico Era de noche Había gente En el barecito Así que me vio Mi hija Me dice Madre La mayor Estaba tomándose algo Con el novio Pero claro No me iba yo A acercar ahí Y de lejos Le hice Adiós Adiós A ver Medicación tomada El paté Es mano de santo El paté Es mano de santo Bueno Y el mejillón Y bueno Pero no me acordaba Que yo tenía Unas latitas de paté Eh No se ha comido No se ha comido la comida Eh La loqui No les he puesto aceite Igual es por eso Es que en serio La maría es puñetera Se ha hecho viejota Esa bionda Como su yaya Bueno Con experiencia ya De la vida Y sabes que Cuando van a ceder Y cuando no van a ceder Porque eso ya Con una edad ya lo sabes No tengo posibilidades O si que las tengo Y ella no sabe A ver Le he puesto unos Trotitos así De paté En este brister Ya solo me queda Una pastilla Uy Esta caja Es la caja De nunca jamás Tiene una cantidad De pastillas ¿Cuántas pastillas tiene? Ah 60 pastillas Si es que era para dos meses Me queda eso Yo se la doy todos los días Vale Ya son 20 21 días Me queda Y esta semana Me esperaré A la semana que viene Iré a que le pongan La monoclonal Que al final Estuve hablando con mi hija Digo mira Me ha dicho la veterinaria Que Que le van a poner Una Un tratamiento monoclonal Mensual Para Para el dolor de huesos Dice Uy mamá Eso es parecido A los goteros Que me pone Bueno Los goteros no El pinchacito ese Bueno los goteros también Pero El pinchacito ese Que le ponían a ella En la tripita Cuando aún no le ponían Los goteros Pero que no funcionaba Dice pues eso Que a ella Eso le funcionaba Para los huesos Y dice Pues eso es lo que me ponían A mí Así que Pues eso Monoclonal Tratamiento Es a base de no sé qué Monoclonal No me preguntéis más Porque Ni Es que no conozco El El nombre del medicamento Para poder investigarlo Solo sé Que me dijo Monoclonal Y a mí El día que os lo dije No me salía Me salió después Al rato Hablando con mi hija Que no sé Si solo me pasa a mí O si pasa a todo el mundo Porque A mí a veces En el momento En que yo quiero Decir la información Pues no me sale Y después A lo mejor al rato Pues me viene a la memoria Será normal Bueno Ya están ladrando Hay gente por la calle Perros Perros Hay por la calle ¿Qué hija mía De mi vida? ¿Eh? La madre Que ven Yo pensaba Que estaba abajo Pero no Estaba desde arriba Ladrando Al universo Y es que es muy pronto Es que son las 7.49 Minutos Si es que hemos Me ha sacado COVID De la cama Muy pronto Hoy Bueno Esto es lo de Lo de Paco Voy a dárselo Que no lo va a querer Porque no Está empachado Está empachado Paco Está empachado Paco Desayuno Paco Desayuno Paco Desayuno Pues no parece que está empachado Paco está comiendo a gusto se lo ha comido todo mirad y ahora se va todo contento tenías ventosidades es que se me quedaba aquí y entonces yo me voy y le hago así cuéntale todo a tu Yaya cuéntale todo tenía pedos tenía pedos aquí ahí, ahí, justo ahí y mi madre, esto de aquí me ha hecho un pasaje de barriga y empezó y a él eso le da mucha vergüenza y hace así con la cabecita es que es muy tímido Paco, es muy tímido todo lo que es caca y pedos tiene que hacerlo en su intimidad uy y se hace aquí y se hace aquí mira, la señora una señora ya hecha y derecha Margarita esperando que le ponga el pienso mami, mami mami no me gusta el sabor del café así fuerte lo estoy tolerando mejor de lo que lo toleraba yo el café bueno ¿qué me pongo yo hoy para desayunar? una tostadita una tostadita este plato es el plato de mi un platito de mi madre es fina y y Esto aquí, esto aquí Y que se llama la tostadita ¿Qué me pondré en la tostadita? Un poquito de mantequilla Me voy a poner un poco de mantequilla en la tostada Se me olvidaba que tengo sandía En la nevera Las frutitas del bosque Unos pocos arándanos ¿Qué miras, copi? ¿Qué miras, bebesito? Y esto son las franguesas Les pasaremos una agüita también Rico, rico, rico Y esto a la nevera Así He querido ponerme el platito de sem para que me escupiera todo, pero no Ahí no me cabe todo No pasa nada No pasa nada Bueno, pues sí Nos comeremos una tostadita de pan con mantequilla Marí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que no para Arriba, abajo y abajo y arriba No sé ¿Qué te pasa? Como un animal enjaulado igual ¿Qué te pasa, Marí? ¿Qué sientes la llamada del bosque? La llamada del bosque Hello, hello Se me caía el móvil Un poco más y se me dé en el suelo. Este cuchillo está un poco perjudicado, no sé lo que le ha pasado, está torcido, no sé lo que le habrá pasado. Ahora en verano la mantequilla se derrite enseguida. Tengo el foco enfrente, no me acostumbro, ¡oh, qué molestia en los ojos, por favor! No puedo, y eso que me lo he puesto de esos que son así como color naranja, pero no puedo, no puedo tener eso ahí en los ojos, me molesta, me molesta, me molesta, no puedo. Bueno, de verdad que las youtubers son lo más de lo más, lo pro de lo pro de aguantar todo lo que aguantan para hacer sus vídeos maravillosos que hacen, porque hay que reconocer que hacen unos vídeos maravillosos. No aguanto esa luz, no lo aguanto, es que ahora estoy viendo todo así que no veo nada. Esa de ahí necesito una luz que me alumbre, pero ahí en los ojos no puedo, es imposible. Bueno, pues, estamos aquí desayunando, yo tenía el móvil pegado en la pared y resulta ser que no, que no puede ser, no puede ser que lo pegue en la pared para el desayuno porque me queda muy lejos. Y antes lo he pegado cuando estaba ahí preparando el desayuno y se me desprendían las ventositas. Va a ser que como la caja de Almax y la botella no hay nada. Bueno, una amiga en el canal me dijo hace unos días de un soporte que quiero comprarme un soporte ya desde hace mucho y tengo un soporte que me regalaron mis hijas, pero no me funciona para esto. Es demasiado avanzado. Es más bien para hacer grabaciones en la calle. En movimiento. Bueno, total, que el soporte este, el pie que me ha recomendado esta amiga del canal, pues, me vendría bien, pero un poquito más bajito, y ese no se le puede bajar más de cierta altura, o sea que se me quedaría, se me la lavaría, pero justo la parte de arriba. Entonces, tengo que mirar algo igual, pero que se pueda bajar un poco. Pero bueno, la idea que me ha dado es muy buena, porque esos no los había visto yo. Pones soporte y te salen esos de que son de pegar a la pared o al retroviso, al cristal o al salpicadero del coche. Pero esos de pie, no se me había ocurrido poner un trípode de pie, o algo así. Tampoco lo había buscado, la verdad. Pues sí que necesito uno. Necesito uno porque tengo ahí la botella y eso. Que me va bien, ¿eh? Me va bien, porque es justo la medida. Pero con un soportito, pues mejor. La verdad que mejor. Para el desayuno, mejor. Y bueno, vendrá, vendrá. Tengo que encontrar el que toca. Mi hija ya está mejor, Alicia. Pero aún tiene congestión en la nariz. Es que menudo golpe se dio. Menudo golpe se dio. Madre mía. Estuvo a esto de quedarse allí seca. Es que esas mesas son un peligro. Los muelles esos son un peligro. Un peligro. Bueno, me pasan unas cosas. Me pasan unas cosas. Nos pasan a todos cosas en la vida. Y accidentes. Nos pasan a todos. Pero es que... Bueno, es que nos pasan a todos. Lo que pasa es que lo tuyo, pues lo sientes en tus carnes. Es que yo conozco a mucha gente que le pasan unas cosas, pues claro. Dice, uy, pero ¿cómo te ha podido pasar eso? Pues mira, pues son cosas que pasan. Mi marido, no sé si lo voy a contar en alguna ocasión. Nos fuimos al río. A un río que hay en un pueblo de por aquí. Bueno, no es por aquí, no es cerca, pero tampoco es muy lejos. Y vamos, mi hermano, mi cuñada y los tres nenes que eran pequeñitos. Mis dos hijas, mi marido y yo. Estuvimos por el pueblo aquel, de visita, comimos, todo súper bien. Y cuando fuimos al río... Bueno, es un río... Es un riachuelo. Es un río que viene... El nacimiento no está muy lejos. Entonces llega en riachuelo y después se ensancha un poco más lejos. Pues nosotras estábamos en un puentecito que era como de ahí a ahí y el río que pasaba un río pequeño. Y estaba gracioso porque se vían pasar las truchas, porque en ese río pasan truchas. Entonces, estábamos allí mirando las truchas. Mira una trucha con los niños. Una trucha, una trucha. Y mi marido, como todos estábamos, todos, todos estábamos apoyados en la barandilla del puente. Era un puentecito pequeño y tenía así como unos... Pues una barandilla de hierro, de tubo, de gordo, que sujetaba bien. Y mi marido, pues se puso a un extremo de la barandilla. Yo no sé por qué motivo, cedió y todos vimos a mi marido caer al río. Había una roca que sobresalía del agua, porque no había una profundidad enorme en ese río. No te podías ahogar. Tendría un poco de agua, sí. Y había una especie de piedra rocosa. Bueno, una piedra de río. Y lo vimos caer como al relentí. Eso que te sientes impotente que lo ves, pero no puedes hacer nada porque ya está la acción en movimiento. Y se cayó al río, panza arriba. Claro que no lo cubría. Y se cayó a un trocito así de la roca, que de la altaria que había del puente al río no se podía haber matado. Pero te das un golpe en la cabeza y duele. Y él, a esto de la piedra, no le pasó nada. Se levantó, salió del agua, mojado, pero salió del agua. Y todos, ¡ay, ay, ay! Te has hecho daño. No, 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 no. No se había hecho nada. Pero fue impactante de ver lo que caía y sentirte impotente de no poder hacer nada para porque no te lo esperas. Y no es como que ves que alguien se va y tú lo... Es que no. Aunque no nos dimos más cuenta que cuando lo vimos caer así y todos, ¡ay, ay! Ni pudimos decir, ¡ay! Lo pensabas, pero cuando ya lo vimos abajo, se levantó tranquilamente. Dice, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no me he hecho daño. Pero son esas cosas que dices, ¿por qué ha pasado eso si todos estamos en la barandilla? Y justo el trocito en el que estaba él cedió, el tubo donde estaba él se hizo así y se cayó. Es inexplicable. Inexplicable porque mi marido no era un hombre corpulento, no era alto, éramos los dos del mismo tamaño. Y tampoco es que estábamos todos ahí apoyados haciendo fuerza, ¿no? Estábamos más así, mirando el riachuelo, porque a los nenes que eran chiquitines les gustaba ver los pececitos. Pues dices, ¿cómo puede ser que pasen esas cosas? Y pasan, pasan y no sabes por qué. No le encuentras explicación. Pues mi hija, lo mismo. Le pasó. Sin ella buscarlo, ella está. Y ahora está con la contusión. Ay, el que me mira así y le tengo que dar un arándano, que no sé si le va a gustar. ¿Ves? Lo tiras al suelo, no te gusta. Ah, pues se lo ha comido. Ahora la Mari va a querer uno también. ¿Cómo les gustan las frutas? Todas las frutas les gustan. Casi todas. Yo creo que los míos, a Nino no le gusta la manzana. Se la tienes que cortar muy chiquitina, muy finita para que se la coma. Y es buena la manzana para ellos. No le gusta. Y a estos les gusta todo. Si fuesen perros del bosque, sobrevivirían. Porque se lo comen todo. ¿A que sí? Me mira con una carita. Esa luz me ha dejado ahí una especie de molestia en las retinas. Eso no tiene que ser bueno. Las pobres youtubers. No había experimentado yo la cosa esta hasta ayer que se me ocurrió. Total para iluminar la cara. Pues es que es verdad que entra la luz, que hay una buena ventana, pero no me ilumina la cara. Me la iluminaría más así. Pero ya no sería la cocina tal cual. Yo no quiero crear decorados ficticios. Esto se trata de una casa que es como es, con una vida que es la vida que es. Voy a estar manipulando la realidad. Esta casa es como es, con sus habitantes, sus cosas, las cosas en el sitio en el que están. No voy a estar moviendo muebles para que parezca que tal, que cual, cambiando muebles. Pues yo no voy a cambiar muebles de no ser que se me rompa algo. Evidentemente. Pero es lo que hay. Esta casa es así. Y así la conocéis desde siempre. Hoy tengo operación peluquería. Es que quiero que me quite un poquito de matusón. Porque en invierno no me importa llevarlo un poco más largo. Pero ahora en verano me molesta. El año pasado pensé yo, digo, me lo dejo crecer y así me lo recojo. Pero al final acabé con el turbante porque me molestaba todo. El año pasado el pelo me molestaba más que este año. Este año el turbante no me lo he puesto. Pero estoy teniendo cuenta de ir a la pelo y cortármelo y refrescarlo un poquito. Y ya pasa la máquina por mi calle limpiando. Bueno, hay días que pasa antes y otros días después. Los dos médicos de cabecera del pueblo se nos han jubilado. Bueno, se ha jubilado uno y la doctora, que es la que lleva a la familia nuestra, somos, estamos con esa doctora, pues ella se jubila pronto, este año, pero no sé cuándo. Pero ahora estaré en vacaciones. Y hay una chica nueva, que según me ha dicho mi hija, muy maja. Y lo digo porque yo estuve diciendo que solo hay una doctora ahora mismo, porque el señor este está jubilado. Entonces ahora mismo solo tenemos una doctora porque la plaza todavía no está cubierta. Os digo que estoy en plena crisis de alergia otra vez. Me es imposible quitarme la pastillita de la alergia. Quiero descansar un poco. Es que si no sé, el cuerpo se habitúa. Estaba pensando yo ahora, eso que miras los Reels de YouTube, Bueno, YouTube es el único que miró, porque yo tenía, tenía Instagram. Pero es que no le encuentro yo a Instagram. Y mira que hay gente que, mi hija Alicia, le gusta, le gusta Instagram. Pero yo, el primer canal que abrí fue en Instagram para la Mari y para mí. Éramos las dos, solo no estaba COVID todavía. Entonces yo abrí un canal en Instagram para Mari. Y teníamos bastantes seguidores. Pero no me encontraba, no había un feedback entre los seguidores. Era todo de, me gusta, me gusta, me gusta, este me ha dicho me gusta, pues, ay, voy a visitar la página, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, no, no le supe encontrar yo la gracia. Y me lo quité, que por cierto, para salirse de Instagram, ojo, 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 eh. Que dice, no, es que me han robado la cuenta de Instagram, por ejemplo. Por ejemplo, pues no sé, yo para irme de Instagram tuve que hacer, vamos, mil maravillas. Pero al final me salí. El TikTok. Tampoco es una cosa que, es que claro, es para otro tipo de usuarios. Yo no soy el tipo de usuario para estar ni en Instagram ni en TikTok. Lo que hago no es algo que pueda poner ni en Instagram ni en TikTok. Entonces probé la plataforma de YouTube. Y la verdad es que me gusta. De las que he probado, que tampoco son muchas, pero es la que me gusta. Entonces, pues nos hemos quedado en YouTube. Y me gusta YouTube. La verdad me gusta YouTube. Tiene sus cosas que, en realidad, todas las plataformas la tienen. Tienes que mantener las normas. Hay unas normas, estás en una plataforma que tiene unas normas y tienes que cumplir las normas. La pastilla. Que eso, lo veo normal. Porque en la más común de las casas, con la pastilla. En las casas, las más comunes de la vida normal, de la gente normal, el que más y el que menos tenemos nuestras normas. Porque hay de las casas, porque hay de las casas que no las tengan. Porque si en tu casa no le pones un poquito de orden y un poquito de decir, pues mira, esto no se puede hacer, ya que yo tampoco, por el bien de la comunidad de la casa. Hay que mantener un orden, una limpieza. Y, bueno, cuestión de sentirse cómodo y a gusto. Es verdad que cada uno tiene sus necesidades. Yo, al igual que mis hijas, y será porque las he criado yo y están acostumbradas, pues, a como han vivido, pues, es importante mantener un orden, aunque sea mínimo, en la casa. Es decir, pues mira, yo me cojo un vaso y no me lo voy a dejar ahí hasta que se me amontonen los vasos y después me dé una depresión porque a mí eso me deprime. Perdón. A mí eso me deprime. Tener cosas así que están fuera de su sitio. No puedo, me causa malestar. Entonces, yo, teniendo mis cositas en su lugar, pues, me siento más cómoda. Sabes que esto va aquí, lo otro va allá. Y mantienes un mínimo de orden, que a lo mejor mi orden no es el orden de otra persona. Y dicen, ay, pues yo así no lo pondría, aquello tampoco allí. Pero, bueno, a mí me funciona así y me siento cómoda así. Tengo mis pequeños rincones de sastre. Yo tengo un cajón de sastre ahí. Que tengo ahí los frutos secos. Tengo mi lugar donde tengo mis plantitas ahí. La fruta, la tal, pero yo qué sé. Para mí, me resulta, como diría yo, hogareño. Yo tengo mis frutas, vengan, porque no me gusta tenerlas en la nevedad. Entonces las dejo ahí y son frutas, no son cosas sucias. Son cosas de comer. Las plantitas, pues es que a mí me dan una alegría. Tener ahí mis plantitas. Y les gusta estar cerca de la ventana. Por la luz. Bueno, que lo que os decía. Cada uno tenemos un orden. Hay gente más minimalista que lo quiere todo más diáfano. Aún menos cosas por el medio. Es que sí, es que cada persona. Somos un mundo. Y nos gustan unas cosas. Pero tenemos un mínimo de respeto por lo que nos rodea. Y yo lo que digo, todo lo que me rodea, me ha costado un esfuerzo para conseguirlo. A mí las cosas no me han caído del cielo. Yo todo lo que tengo, la mínima de las cosas, me ha costado un esfuerzo para conseguirlo. Lo que tengo no es que me lo he comprado así de repente porque me ha caído una fortuna del cielo. Y no tengo un vaso, me lo he comprado, tengo unos cubiertos, me los he comprado. Todo lo que tengo yo en mi casa ha sido fruto de un esfuerzo, de un trabajo, tanto mío como de mi marido. Entonces, yo esas cosas las respeto. No es una cuestión de apego. Yo sé que eso me es prestado por el universo. De alguna manera, refiriéndonos a esta parte de la cultura cristiana que dice que nada es nuestro porque hemos nacido desnudos. Y desnudos nos iremos. Que es una realidad, no es un invento, es una realidad. Te mueres, te vives, vienes a la vida que no tienes nada propio. Lo que tienes alrededor es porque es de tus padres. Y cuando tú te vas, no te llevas nada más que lo aprendido. Y si hay una continuidad que desconocemos, que puede ser, pues, digamos, un alma, por decirlo de una forma, o que seamos alguna especie de energía que después perdura en el tiempo, pues puede ser. Hay muchas teorías. Pero yo lo que quiero decir es que el apego a lo material existe. Claro que existe. Y de alguna forma todos estamos apegados a lo que tenemos. Porque si nos quitan todo lo que tenemos, nos quitan las cosas de las que estamos disfrutando. Porque, pues, la vida nos ha dado esa situación en la que estamos. Y podemos disfrutar de X cosas y otras personas de otras. Pero en mi caso, pues, de lo que tengo, pues, yo sé que no me lo voy a llevar. Pero mientras lo tenga bajo mi protección, lo cuido. Lo cuido porque me ha supuesto un esfuerzo el tenerlo. Entonces, pues, yo puedo decir, pues, mira, yo es que en mi casa esto tiene 20 años, aquello tiene 20 años. Yo no, todo tiene más de 20 años. Porque he cuidado mis cosas. No soy una persona de ir a comprarme un mueble nuevo, porque sí. Yo, para mí un mueble es algo útil, algo que te sirve, pues, para guardar cosas y no tenerlas por ahí desparramadas. Porque a mí me gusta tener las cosas, pues, pues, organizadas. Y si me voy a comprar un mueble es porque ese, pues, ya no tiene ninguna solución. Pero que esté más viejito, más nuevecito, a mí eso no me importa. Ahora, que me estropeen mis cosas. Que estoy cuidando y que estoy intentando mantener lo mejor posible para que el día que me vaya se van a quedar, pero que se queden poco más o menos bien. Y mis hijas después ya que hagan lo que quieran. A mí eso no me importa. Yo ya no estaré aquí. Y eso no me afectará. Y es verdad que con la edad he aprendido a cambiar la visión de las cosas. Porque me afectaban mucho más algunas cosas. De joven, más que ahora de mayor. Ahora entiendo más que las cosas se deterioran, pero que a pesar de estar deterioradas tienen un uso. Que todo no puede estar nuevo durante toda una vida. Pero que las cosas deterioradas, envejecidas, pues, también tienen su carisma. Y cuentan una vida. Todas las heridas que pueda tener un mueble cuentan una historia. Y veo que la historia que existe con los muebles y con todas las cosas que nos rodean nos recuerdan ciertos momentos. Si yo me deshago de una cosa que a lo mejor otra persona diría. Pues, mira, esta pata de esta mesa está comida por el perro. La voy a tirar y me voy a comprar una nueva. Pues yo, cuando veo esa pata comida por el perro, sé que era tal perro que me la mordió. Pero, y lo recuerdo con cariño, decirme que soy excéntrica. Pero, yo lo único que hago, pues, repararla, la restauro y ya está. Pero yo no tiro las cosas que aún se pueden servir. Aún pueden servirnos. Respeto que haya gente que no, hay gente que es incapaz de tener algo que tenga la menor señal de envejecimiento. Que les gusta tenerlo todo, pues, así como más, digamos, nuevo. Y entonces, pues, esas personas tienen más facilidad que yo para tirar cosas y para desprenderse de cosas y comprar otras. Yo esa necesidad no la tengo. Yo tengo la necesidad de cuidar lo que tengo, de reparar lo que se me estropea, de buscar una solución a algo que se me ha envejecido para volverle a dar, pues, otro aire. Pero soy de reparar, no soy de tirar. Porque me ha costado mucho conseguirlo. Y por respeto a ese trabajo en equipo, mi marido y yo, que hemos estado peleando para tener las cosas que tenemos, pienso que la mínima de las cosas es tener respeto por esas cosas y mantenerlas. Mantenerlas para que no se estropeen. Y si se han estropeado, repararlas. Y tener la casa, pues, poco más o menos correcta, pero con lo que tienes. La limpieza ayuda mucho. Porque si tú limpias y mantienes un orden, pues, tus muebles pueden no ser el último de lo que ha salido en el mercado. Pero, ¿qué importa? Relata un momento de la historia. Mira, estos son del año tal y en esa época se hacía esto, se hacía aquello, se tenían los muebles así. Pues, mi casa es de hace veintitantos años. Ahora ya no se construye igual, no se mueven en las casas igual. Aunque yo tengo unos muebles que son un poco atemporales, porque están así entre medio del rústico y del clásico y eso perdura. Pero es igual, hay muebles de diseño que marcan época y que dices, no, es que son de la época tal. Y a mí en esa época me gustaban, los conseguí, me costó un esfuerzo y no tienes el porqué cambiar tus cosas por una moda. Yo, no soy de seguir modas. Yo me compro las cosas cuando las necesito, cuando las tengo que comprar y después las mantengo. Y no soy de modas. Un vestido lo tengo así, pues que ya está un poco estropeado por los lavados, porque hoy en día la ropa tiene una duración, poca duración. Porque con unos cuantos lavados ella parece que esté vieja. Pues la más viejita me la guardo para estar por casa y después si tengo que salir, pues tengo algo para salir y algo para estar en casa. Tampoco hace falta tener tantos, tantos modelitos. Que me compro cosas, sí, claro, me compro cosas. No voy vestida de, digamos, con vestidos de hace 20 años. ¿Por qué? Pues porque me gusta cuando salgo a la calle confundirme con el resto de la gente. Si yo no me tuviese que confundir con el resto de la gente, pues seguramente me vestiría de otra forma. Pero claro, no quiero destacar. Entonces te pones la ropa que te va a dejar invisible, vas a pasar desapercibida y no vas a llamar la atención. Y con eso me basta. Que sea más moderno, menos moderno, que aparente ser una señora de esto, una señora de aquello, eso no me importa. Yo lo que quiero es pasar desapercibida. Y la ropa es una de las cosas que te hacen pertenecer al ganado y no destacar de él. Porque las ovejas negras todo el mundo las mira. Yo no quiero mirarlas, quiero pasar desapercibida. Bueno, digo ovejas negras porque se las distingue de entre un ganado blanco. Pero no estoy diciéndolo como una oveja descarriada. No, es simplemente que quiero estar dentro de la línea. Y por eso, pues procuro cuando salgo a la calle, pues estar dentro de la línea que se lleva en ese momento para no destacar. Que yo veo gente que tiene un estilo propio, que destaca, que no le importan las miradas de la gente. Porque pues es una persona que es un poco, digamos, con una personalidad que destaca, que no pasa desapercibida. Y bueno, esa persona está cómoda así, no le importa, me parece bien. Pero yo no, yo soy de las que quiero pasar desapercibida. No necesito que nadie, llamar la atención de nadie. No, yo quiero ir por las calles y ser una persona anónima. ¿Me ves? En el pueblo no eres anónima. En el pueblo todo el mundo te conoce. Vayas como vayas, te van a saludar, te van a preguntar y un montón de cosas. Pero, si sales a una ciudad grande, pues me gusta pasar desapercibida. Y eso es lo que me gusta a mí. No destacar demasiado. Si tengo que destacar que sea por otras cosas, no por la vestimenta. Y así, gente, no tengo más que añadir sobre este tema. Lo único que me gustaría tener una luz que me alumbrara la cara y que no me molestara los ojos. Porque yo veo que esta luz no es suficiente. Y no sé cómo superarlo. No sé cómo superar ese tema. ¿Habéis visto Margarita? Es que he llegado y la he visto desde lejos. Digo, no me voy a acercar porque es que ella venía encaminada a meterse en su balsa. Y digo, si me acerco rápidamente, se asustará. Se ve que se ha ido a dar una vuelta y ahora ya volvía a su casa. Ella sale, sale mucho. Lo que pasa es que, claro, no la vemos siempre.